Yo ahora lo que quiero es ver la actitud de España, que saquemos pecho, porque por favor, somos el país con dos equipos que son los más seguidos en todo el mundo. Ya, pero el valedor, el valedor. Sí, 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 pero espérate, es que estamos pidiendo una final de un equipo que es el que más se ve y más se consume en todo el mundo. O sea, yo lo que espero es que saquemos pecho. ¿Qué es él? ¿Qué es él? El Madrid. El Madrid y el Barcelona son los dos equipos que más se ven. Bueno, porque he dicho por el Santiago Bernabéu, que es donde se decía que iba a ser la final. Pero los dos equipos que más se ven en el mundo son el Real Madrid y el Barcelona. O sea, que yo creo que España tiene muchas razones para tener el Mundial del 2030, sacar pecho, y que la final sea en el Santiago Bernabéu. ¿Veis que todos los señores que dicen con el Ibrahim Díaz se maten al Magreb? Pero, por lo menos, en la última hora de salir el informe de Karina Kopey, que dicen con el Ibrahim Díaz, en esta hora de ir a jugar al Magreb. Así que, en este video, vamos a decirlo. ¿Qué es lo que se va a decirlo? ¿Qué es lo que nos va a decirlo? Lo que es lo que nos va a decirlo. Lo que es lo que nos va a decirlo. ¿Qué es lo que se va a decirlo? Lo que se va a decirlo. Es el marcado de Colombia. Lo que nos va a decirlo. El�aterio del Madrid y 전�ágen al Magreb. Lo que nos va a decirlo. y también una de las estadounidenses que dice ¿por qué la España es la que necesita en este momento el final y el final y el final? para que no juegue tres con la selección no deja existir la posibilidad de que vaya a Marbella por lo tanto yo creo que en España también exijo el ácido al Madrid te hemito la jamaicia al permitir que quiera al debido al que no hubiera es decir, que no hubiera para que no hubiera la niñada tiene la niñada y el se invita la la máscilla que es la violencia para que no hubiera para que no hubiera que juegue a la ley con la violencia a la isla El ámbito de que el Instituto de Seguridad del Poder y el Instituto de Seguridad del Poder y el Instituto de Seguridad del Poder. Es un ejemplo de la gente que está haciendo éxito en la Lamy Niamal y el típico de la República del Espanyol. Ahora, le buscó a este tema de la vida que se acudió a la Lamy Niamal y a la Lamy Niamal. Y luego se va a escribir un gran ejemplo de la Lamy Niamal y la Lamy Niamal. Bilingham, Camavinga, Pedri Estos son los líderes que van a ser en el mundo del mundo del año 2030 Así que es un informe sobre Abraham Díaz Todos los estadounidenses, los estadounidenses, los estadounidenses, los estadounidenses que todos los estadounidenses que Abraham Díaz se mató en el mundo del mundo del mundo Pero en la última hora, Cadenacopi, que es muy conocido por el presidente de ella El que es Juan Macastanio, el que está en todas las canabas de España Cadenacopi, que es muy conocido por los estadounidenses que Abraham Díaz No piensa jugar con Marruecos por el momento Cuando se dice Abraham Díaz, no le va a ganar en el Maghreb En esta semana no le va a ganar El madridista sigue esperando la llamada de Luis de la Fuente Y trabajando para conseguirlo No va a jugar con Marruecos tal como pretendía la selección africana La selección africana no me gusta No me gusta, no me gusta No me gusta, no me gusta No me gusta, porque no me gusta No me gusta, porque no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta No muy gusta, porque no me gusta,나 es哪裡 El país africano, el que eliminó a España y Portugal, y sin la miniamal, tiene un número, es el número Maruecos. Este país africano es el que va a dar el mundial con España y Portugal. Y va a dar la finalidad de Bernaví. Aquí el país africano es el que va a dar el nero. El país africano es la federación del fútbol del país africano. El país africano es el fútbol del fútbol del fútbol del país africano. El mundo africano es el que les sentís en la base de los españoles africanos, Y aquí tengo un vídeo en la base de los españoles africanos, pero no. Pero tenemos un programa generalmente, pero estamos muito campaignados en la base de los españoles africanos, pero nosotros y tenemos muchas ganas de esperar el nero. es el número de las ramas que me gustó. Ahora, en la base de los españoles africanos. Pero en la base de las ramas del fútbol del fútbol. Para mí, hemos visto al tema del fútbol del fútbol del fútbol del fútbol. Y hay un número de aménal, y hay un paciente de la miniamal dró, el áfrica, el áfrica que se les da almenos españoles al perteneco y bordeón del trabajador de la mía yamal y le decía que no se los y eso es el partido que se refiere al áfrica y es el grupo que va a seguir con el Portugal y el mundial y el grupo que va a seguir con el fin del mundo y el grupo que va a seguir con la Berenave y el Espanyol y el Tancifado y más o menos, al final, se trata de este álámico de este álámico, este álámico, esto es un álámico y lo que se trata de este álámico, esto no es como si no sabes El problema es que nosotros no nos vemos en las cifras, pero no nos vemos en las cifras de España, sino en las cifras de España. Ahora vamos a dejar un video para que se sienta un video. Aquí hay un video que se trata de la cifras de la cifras. ¿Qué te dirá? En la final, en la final, en la final, la que se trata de la cifras de España, ¿por qué? Porque España tiene el Barça y el Madrid. El mejor de la cifras del mundo. Buenas tardes, Angie. Muy convencido. ¿El presidente de Marruecos? Yo creo que el ministro de Marruecos y de... ¡Vaya Angie! Mejor lo hará. Mejor lo hará. A ver, nos rendimos. Espera, porque Rafa y Ana Garcés. El valedor de todas estas conversaciones, negociaciones, de todo lo que parece que teníamos, ¿no está? Pero eso no lo había pactado. Rubiales no había pactado la final, entiendo yo, ¿no? Pero ¿cómo que Rubiales siendo... No, 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 pero... know ellos llegaron a trabajarắpó un Premio de Marruecos. No, te 있다는 cuentos el... ¿no? Si está... ¿qué la equivaliente cuandoCP customization yister a la filosofía ir de Marruecos? Sí. ¿To lo más allá? No, 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 no. en fin de semana. pero al fin de esta parte era el enemigo de Barcelona, pero este es lo que tiene que dar, y esta con nosotros te dar, y por eso nos vamos a sacar. Hemos dicho que en este momento lo sé, pero no es el mundial, no es el mundial, ni el mundial, sino en el mundial. Al final de la lema de la media, los campos de la ciencia del año 2020, los campos de la Argentina, los siguen en el 2030, Aquí como vean Billingham, Pedre, Lamineyamal, Camavinga. Es decir, estos son los que se encuentran en la historia del mundo. Así que esto es muy bien. Lamineyamal es el que se encuentran con el gobierno del mundo. Entonces, como dije, la jamaica del mundo del mundo. Este es el libro que vean aquí. en las escuelas de la economía, que no tienen ningún problema. Estas son las últimas informaciones en la economía mundial. y también en la economía, que no lo decía, que no lo sabía, que no lo sabía. En la economía mundial, en la economía mundial, de los países de la economía mundial, y luego la copia de la copia que hicimos en la copia, y todos los datos de la copia. Y aquí, lo que hablé de la Copa del Marwecos, llegaron a un bolaje que era probablemente aquí. Y en el opción de la copia de los Américos, aquí estamos en la copia del Jamell. Aquí los Jamellas de la Cámara 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 de la Cámara. El reyadía española que nosotó con él, la reyadía española que nosotó el reyadía española, Y aquí, como dijimos, es decir, que está diciendo que el presidente Díaz se convirtió en el artículo de la Comunidad del Valle 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 del Valle. y como se hace con la caderina coupé, es que no tiene falta en el momento de perder la guerra aplicada por el partido del partido, sino que se llama que se este combate durante las 4 años de la violencia, como un partido en el partido de los reallecidos con el partido de islamiento, al partido de la fuenca юbida y arries Dadias Polaroa de la Latina. Los reallecidos sonidos en todas las fuerzas del partido y estos sonidos. Así que todos los reallecidos de la Libertad, se reallez un equipo para hacer una en el mundo de la fuenca. Pero en este momento no se volvió a la fuenca. En la última vez, hay un ejemplo de la fuenca. ¿No se ve? ¿No se ve? La fuenca es la fuenca. ¿No se ve? La fuenca es la fuenca. ¿No se ve? ¿No se ve? La Biblia y el país la historia de la historia de la historia muy bien, porque hay un grupo muy bien, porque hay un grupo muy bien, porque hay un grupo el Maghreb, el Jazeera, Codibuar, Senegal, Tunis y Mássr son los que se Mondan en la segunda, la segunda, en los que se viene, Camiron, Mali, Boroquina, Faso, Ghana y Congo, ese es el que se ha pasado con el Maghreb, no voy a haber con el Sincalero, Senegal, Tunis, Tunis, Mássr, porque en la segunda, hay una amación muy fuerte. Uy, 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 Uy. Uy, Uy. Uy, Uy, Uy.